hola a todos yo soy corp y nada más les traigo un nuevo vídeo de brawl stars chicos en esta ocasión como ya pudieron entrar en el título así es chicos es mi primer serie en el canal es una nueva serie de brawl stars en esta ocasión chicos si no han visto mi vídeo de frank frank subiendo la gente subiendo las 500 compas a frank aquí en las quintas se los dejo este ahí explico qué es de qué va esta serie pero en un resumen rápido chicos yo les pregunto a ustedes qué retos quieren que haga en brawl stars y pues me escriben yo los leo y trato de hacerlos aquí donde nada puede mal ir sal chicos les voy a ser sincero traté de hacer muchos retos antes de grabar este vídeo pero me resultó imposible un reto de específico me resultó imposible realmente este no lo pude lograr hacer aquí les voy a poner el comentario en la imagen pero bueno para que se lo voy a leer dice en supervivencia con max o crow trata de golpear a los otros 9 brawlers con al menos un golpe antes de que acabe la partida se trata de pegarles al menos a uno antes de que se muera alguno de ellos chicos chicos es imposible créanme lo voy a tratar de hacer ahorita pero chicos es imposible siempre se muere alguien o me matan a mí chicos nunca logro darle a los 9 chicos o sea he perdido 60 copas por esto a ver uno ahí vamos uno pero puede ser que esta sea la excepción chicos ya empezamos mal chicos ya empezamos mal dynamite se ensañó conmigo ni siquiera le hice nada nada más los toque pero bueno bueno chicos ya más o menos ven de que va este tema no ya han perdido más de 60 copas pero no importa chicos aquí somos hombres no payasos así que disculpen por cierto también les quería decir que estoy un poco enfermo así que pues trataré de no hablar mucho y haré algunos cortes pues para ver eso no también las reglas que va a tener este vídeo es de que no voy a tratar de hacer más de tres veces el reto o sea si tres veces lo logré este pues bien si en tres veces no lo logré pues ya ni modo chicos me pondré un gran fail y ustedes podrán decirme corp eres una burla uno no le dimos a ese si dos no no le dimos a ese a ver internet no me falles ahorita por favor tranquilo yo no quiero hacer nada ven déjate tocar ok eso escucho muy mal venga 222 tuvimos el muerto mis compañeros eso es bueno eso es bueno eso es bueno eso es bueno llevamos dos chicos llevamos dos el mortis y el que chico es que ya que ya que bueno no importa no importa así perdamos en copas chicos no es cierto chicos ya no ser el último intento si no lo logré pues ni modo lo siento lo siento sub lo siento mario lo siento crack es que realmente es imposible es imposible es y quise empezar con este porque sabía que era el reto más difícil a ver una yo tocando 62 no 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 que no 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 chicos es imposible bueno vamos a hacer una una más si toco a seis brawlers que les parece toco a seis brawlers doy por completada mi tarea chicos pues que nueve es imposible y es en serio es en serio no no estoy bromeando ni exagerando voy a tocar a seis brawlers chicos y si toco a seis ya mi misión estará cumplida a medias pensar cumplir a no se puede no se vale si vamos solamente una solamente deja de tocar uno bueno a ver voy a empezar con otra persona porque a ver mister pb ese pibe es el pibe es el pibe vente para acá te dejo te dejo este gema solo quiero tocar tantito a ver sé que se escucha extraño chicos pero ven a ver una una dos 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 ok dos llevamos dos No, tranquilo, Mr. P Tres Mr. P, déjame tocar, por favor Tres, llevamos tres, chicos Vamos a la mitad, vamos a la mitad Mr. P es el cuarto Y... A ver, es que ¿por qué estás de castroso? ¿Por qué estás de castroso? ¿Qué te he dicho yo? ¡Cuatro! Ya, llevamos cuatro, chicos Cuatro, 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 cuatro Cuatro, ok Vamos a atar a este nada más por castroso Cuatro Cinco, cinco, cinco Seis, seis, chicos Lo logramos Lo logramos, por fin, chicos Por fin, por fin, nunca había pasado de cuatro, chicos Se los juro, en cuarto lugar O sea, fue un premio doble Muy bien, premios dobles Ah, Dios Disculpen, disculpen si exageré O si creen que exageré, es que en serio, chicos Se los prometo, sin mentirles Llevo Más De cuarenta Minutos Tratando de Pegarle al menos a seis Brolers, chicos He grabado este video como cinco veces Y Dios Por fin, por fin, chicos Por fin le pegué a seis diferentes Ahí estaré tocando Ahí, pues, pondré el numerito Uno, dos, tres Bueno, eso espero Aunque es más Seis, no me importa, chicos Pero ya logramos, por fin Uno Uno Mario Espero que Ya sé que no fueron nueve Pero fueron seis Ya salgo Seis de nueve Bueno, seis de diez Porque, pues, contándome a mí Somos los diez Pero seis de nueve Está perfecto para mí Ya está completado, chicos Ustedes pónganme en los comentarios Díganme ¿Es un traposo corp? ¿Qué asco? ¿Me das? ¿Me desuscribo? O Sigue así, crack Vamos a crecer juntos todos Porque así empezaron Todos los youtubers ¡Qué agradable sujeto! Bueno, bueno, chicos A ver, sin más dilación No sé por qué dije eso Sin más Vamos con el siguiente reto, chicos Vamos a tratar de hacer Al menos unos tres retos Antes de que acabe el video Y, pues, trataré no serán muy largos, chicos El siguiente reto es de Guión Alvarov Guión Así es, chicos El ganador de La skin de Virus Avid Espero Que lo siga Que comente este video también Pero sí le entregué su skin Aquí le adjunto pruebas Aquí En las imágenes Y también al otro suscriptor crack Robledo Sánchez Ahí están Sí les entregué sus regalos Bueno Álvaro me dice Vivi sin el ataque de barra roja O sea Hay que jugar con Vivi Sin que cargue Tu ataque de barra roja O sea, chicos Vamos allá Vamos a ver qué tal lo hacemos Recuerden tres oportunidades Si no, se va A menos que sea El reto de Mario Que fueron cuatro Pero bueno, chicos Este Me puse un sub reto Y lo cumplí Entonces Estoy feliz Estoy feliz con ello Bueno, chicos A ver, a ver Vivi sin que cargue la barra roja Ustedes se preguntarán ¿A qué se refiere eso? O sea Esa bolita amarilla que ven ahí O sea, que se cargue Ah, por cierto También, chicos Para Para Es para Hacerles ver Para mí Ganar un reto O sea, para mí Ganar aquí en Shutdown Se gana a partir del cuarto lugar Chicos Si este va a decir Carp No es cierto Ganar es el primer lugar Pero no, chicos No abusen No abusen Ganar en cuarto lugar ¿Por qué digo cuarto? Porque en cuarto lugar Es cuando te dan la Startup O sea Te dan el La ficha De La ficha grande, ¿no? A ver No hay que dejar respirar ese león Ajá Venga, venga Ya lo mataron Así es, chicos En cuarto lugar Ya es ganar aquí Oso, oso Eso es mentira Es oso, oso Mentiroso De eso sí sabes Mentiroso Me parezco retrasado Pegando al aire nada más Entonces, pues Si yo quedo en cuarto, chicos O en tercero O en segundo O en primero ¿Qué más en primero? Este Pues Voy a ganar, ¿no? Voy a ganar Voy a ganar Obviamente No me acerco mucho, chicos No crean que estoy campeando Pero pues es que también es un reto ¡Oh, la onda, la onda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No! Venga Recuerden que no debo de recargar Mi barra roja ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, no! ¡No! Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Bueno, ok Hice todo lo que pude Fue todo lo más que pude Chicos, de hecho Me salvé dos veces aquí Que no debía haberme salvado Pero bueno, chicos Este Vamos allá, vamos allá Vamos a intentarlo otra vez Espero que este video No se haga muy largo A lo mucho 15 minutos 15 minutos de video Creo que es lo más que suficiente A ver A ver A ver No, perdón La barra roja Nos tiene que cargar Uf, chicos Eso quiere decir Que no me voy A A regenerar nunca Mira, aquí viene Harina Mike pesado Ya, quédate las cajas Tú, crack Pero déjame a mí En paz, por favor Yo me quedo con estas ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Este, de Shelly ¿Por qué eres así de gandalla? O sea No estoy haciendo nada Estoy tranquilo aquí Cumpliendo el reto Nada más Venga, venga, venga Por favor No te me descargues Shelly, otra Shelly Dios Dios Está inundado de Shelly Este, este es una porquería Y aquí Aquí arriba va a salir alguien Aquí arriba Voy a, voy a Voy a dejar de hacer esto A ver Cúrate, cúrate tantito Col Cúrate, cúrate Ok Ok Cúrate tantito No dejes que la roja se llene Chicos, chicos Estoy a punto Chicos, chicos 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 Si esa Shelly se hubiera muerto Chicos No, chicos 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 Chicas Chicas Chicos Venga 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 Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Chicos Ya ganamos Ya ganamos Ya quedamos en cuarto lugar Uff Uff Fue una victoria para mi ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mi Chicos Ya Ya Vean Puesto cuatro Gané cinco copas O sea Cuarto, quinto, sexto Ya Se gana Cuarto, tercero Segundo y primero Se gana Uff Chicos Ay Dios Que bueno que está saliendo bien A la segunda Ok chicos Y vamos con el último reto De este video Recuerden que van a seguir viendo Más videos Depende si también les gusta a ustedes Espero que si les guste esta idea Y pues disculpen chicos Si estoy un poco cansado Es que llevo como una hora Tratado de grabar este video Pero pues ya está saliendo bien ¿No? Y pues bueno vamos a ver Que ofertas nos trae la tienda Como pueden notar Acaba de salir apenas Ya es madrugada aquí En México A ver Y pues Nada, nada bueno Nada interesante Ok No No me importa Pues bueno chicos Vamos con el siguiente reto Que es de Timo Monzón Dice Ganar dos partidas seguidas En supervivencia Sin Meterte A los arbustos O sea Timo Monzón No te bastó con una Sino que quieres Que gane dos seguidas Ya vale madre Esta vida Crack Pues voy a tratar de hacerlo Pero créeme Que es muy difícil Ya les dije mis reglas El cuarto lugar Es que ganas Chicos O sea Espero que lo comprendan Porque aparte Tampoco me pusieron ahí Primer lugar Así que fue una falla De ustedes Vaya No encuentro fallas En su lógica Pero bueno ya chicos Sin darles más ideas Por favor chicos No sean así Pongan Pongan Merechos No tan No tan Extremos O sea Bueno Ese está bien Ese está factible Todavía Pero por ejemplo El de Mario Compañero Mario Por favor No abuses A ver No me vengas ahorita No abuses Con eso de De pegarle los nueve No es que es imposible Y también lo traté con Max Y todo Y no Lo máximo que pude pegarle En los otros videos Fueron cuatro personas Fueron cuatro seguidos Porque me mataban No los mataban Entonces este Lo siento Lo siento Lo siento Les fallé Pero aquí Aquí Con Timo No hay que fallarle Unos momentos después Venga 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 ¿Por qué me molestas? Ay Dios mío Es que Es que No puede ser Bueno Es el primer intento Faltan dos más Uff El internet aquí Me está fallando A ver chicos Voy a hacer Un pequeño corte Voy a ponerme Con datos Bueno chicos Ya De regreso Tomo un poquito de agua Para refrescar mi garganta Vamos otra vez de regreso Estoy jugando con datos Es que ahorita Como que hay lluvia Y entonces Hace interferencia Con mi internet O sea Hay lluvia y viento En donde yo vivo Y pues entonces Este Hace interferencia ¿No? A ver La vez pasada Nos mató una nita Vamos a matar A esa nita Vamos a matarla Vamos a matarla La verdad Aléjate Aléjate Nita Aléjate Solo porque No puedo meter Al busto Si no Estarías Reventadísima A ver Vamos a quedarnos Con este Ya que Nita Nos lo regaló Y recuerden chicos Cuarto Cuarto lugar No puedo meter A ningún arbusto Así que No puedo Campear Eso es malo En este mapa A ver Uff 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 Creen que lo liberaremos Creen que no Ya llevamos dos retos Bueno Un sub reto Y un reto Así que Así que pues Creo que Dos de tres No está mal Dos de tres Yo Para hacer el primer video Yo me doy aquí Un like Y una recomendación A mis primos Y a mi familia Y a todos Digo aquí Aquí repartimos Aquí repartimos parejo Vaya Vaya Vamos allá A ver Primo Primo Aléjate de mí Aléjate de mí No quiero problemas Por favor Se viene Se viene Hala Que Otra nita Otra nita Es que no puedo creerlo Chicos No puedo creerlo Asquerosos Que son las nitas En este lugar Ese día Algo cambió Dentro del otzo En este juego En este modo Que Que Pero Que Pero Que 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 porquerías Vamos a intentarlo Una última vez Como quieras Si no gano Bueno Si gano Creo que voy a ir más feliz Pero si no gano Tampoco me voy a ir decepcionado Totalmente Puesto que Ya cumplimos dos retos Bueno Un reto y medio Por así decirlo Cracks por favor Me echan la culpa No se desuscriban por favor Yo los quiero A ver A ver A ver A ver Otra vez Otra vez Otra vez Ems Ems Alejate de mis cajas Por favor Ems 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 Por favor Tranquila 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 Yo nunca te quise hacer daño Lo siento Uff Chicos 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 Estoy emocionado Yo ya gané La primer parte Porque son dos seguidos Porque aquí Al tipo Aquí al Timo Aquí al Timo No le bastó No le bastó con uno Entonces le digo Quiero verte su Free Corp Quiero que hagas eso Venga Venga Disculpen por eso Chicos ya Una Una Llevo una Faltan dos Pero que en el segundo lugar Creo que con esta Si queda un quinto Que si queda un quinto Para la próxima Me la dan válida O no me la dan válida Por favor chicos Tengan piedad de mi Llevo más de Una hora grabando Por favor En serio Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Yo quiero dormir Son como las dos de la mañana Aquí en México A ver A ver A ver No voy a meter contigo Te voy a respetar 12 segundos después Yo no sabía chicos Yo no sabía Estoy muertísimo No puede ser chicos No, no lo voy a lograr Es que es muy difícil chicos Cuando te ruedan tres Brawlers Es ya partida perdida Ni modo chicos No pude completar Teemo Te pasaste Porque no dijiste nada más uno O sea Tienes que decir dos En serio Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este primer capítulo De esta nueva serie Disculpen si no hice Trabeloreto bien Pero pues sean un poco Más específicos Y tampoco sean tan manchados Por favor Por favor Este Este Pero pues nada chicos Espero les haya gustado Este video Recuerden De like Suscribirse Comentar Compartir este video Este Espero les haya gustado No sé Llegamos a 10 likes Para este video Para el siguiente capítulo De De los retos De los subs Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!